en universitario deportes el plantel crema está en plena pretemporada de medio año como se sabe el campeón de torno apertura entrené en campo mar a la espera de anunciar algún refuerzo más para poder asegurar el clausura y con esto el bicampeonato nacional todo en sueño centenario y si en su momento se venía voceando que pudieran venir jugadores de la talla de raúl rodillas o incluso luis ibérico al final se complicó estos movimientos por lo que sólo pudieron anunciar a un ex merengue como es el defensa nacional gustavo volando en esa línea se pudo conocer que un futbolista seguiría el equipo estudiantil en las próximas campañas la información la trae el presidente deportivo gustavo peralte jorge murugarra renueva con universitario de deportes hasta diciembre del 2026 como se recuerda el volante 27 años fue importante en el equipo titular del técnico fabián bustos ya que entre la suspensión de rodrigueña en varios partidos de torno apertura e incluso en la copa libertadores burro apareció para reemplazarlo de buena manera por lo que se esperaba que sea uno de los que renovará con el equipo crema aún aún faltarían futbolistas como el tunche y ribera pero muy seguramente poco a poco empezarán con las novedades nate donde los fanáticos cremas esperan los fichajes bombas porque lo que he hecho hasta ahora christopher olivares jairo concha segundo porto guerrero y sobre todo de godo regaray ha sido por lo menos decepcionante y hasta espantoso por lo pronto en ate la erigencia anunció que jugará su único amistoso internacional en esta mini hipertemporada será en chile cuando visiten al colo colo en el estadio monumental de santiago el próximo miércoles 26 de junio a partir de las 7 de la noche hora peruana en el que llamaron duelo de los más campeones como se recuerda hace un par días atrás los merengues también confirmaron dos partidos amistosos el 30 de junio cuando viajan a la ciudad de cusco para enfrentarse al cienciano mientras que el 7 de julio recibirán a la universidad césar vallejo en el estadio monumental de ate veremos si la u fue estos partidos con sus reales refuerzos para el torneo closura o se quedan simplemente con el fichaje del pochito durante no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chau chau